Solo la mejor música sonidera al ritmo de los barrios ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vanía! ¡Bienvenidos hoy! ¡Ahora! ¡Vanía! ¡Salud especial para la bestia Vianey Vuelves Plus! ¡Vanía 97! ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Vanía, vanía, 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 y que venga, ¡que venga ya! ¡Noventa y siete! ¡Malditos y fieles! ¡El barrio Zapa! ¡El barrio Zapa y Pepino! ¡Para dar los sorprendidos en la mafia! ¡XG! ¡Chicos y gaysers! ¡El barrio Zapa! ¡Malditos y gaysers! Y mira nada más Lleve con la paria Malino Xoche Buenasas pequeñas Para Miguel, Lady, Carmen y XVI Malino Naves y Ame Para Mulquín El Vago Percho Contigo de Xoche Y Xoche Esta noche El Inge Camacho Y Mati Mota Tocasito Chaco Pito Moreno y Sentimiento Sabroso Papichón Y Sorrenta Liz Los sabrosos nenes Hasta la zona roja Cinco de mayo Primo Esperar Toda la vida España Para Cotras 8 Conejo, Conejito ¡Chao! Famoso Torda Su bebé Camino Yulipalma Saucal Patasgala Ahora Patanamania Noventa y siete Patanamania Noventa y siete Patanamania Shakira Su amor esmeralda Su pequeña Peril Para perros Niña Chita Rata El vikingo Papandake Jackie Chan Y Chida Pueblo Desgraciado Patanamania Patanamania La manita odiana 29, el barrio Danardo, de Navarra Sanara, ahora, el famoso cerdo, su esposa Rosalba, y su amosa Iori, según la preciosa, la bella Manny, Chonchoncito, ahora, cañequinos de sabón, zapadinos de chimpatia, mi gomar y llame, su precioso manía, la bella dulce chisa, hermosa luz erizno, nos vemos el día de su marcito, ahora, ahora, bailes y sonidos al cansanco, el sonido bocal, el sonido del amor, para hermanas veneno, bienvenidas hoy, la manita de palco, para pa' que no pusiera un pollo, Echó la mini polla en palco del chiquitrón, el pokézor, su esposa ojito del porqué, ahora, Pania, 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 y el famoso, Chiquiriqui Pán, Chiquiriqui Pán, ¡Ya! Pania 97 ¡Ahora! Chimblale Bonito ¡Ahora las divas! ¡Dicen! Pañales son azul Cumbia Pichina Luzana Los bonitos De México Y la luna mezcla Para el payo famoso remachero Maldito gozo y el ser de pecan La pequeña Michelle Y la bella moza Para el pato sopón y poni Los bellos de chavitas Los que bailan bonito Richard y Bailen Robando Sal Maldito se que jodió 16 Para papá solo vi Entrevisa Regalomito goyari La cari y la bombosa Gaby Fabi la 16 Maldito se que jodió Maldito se que jodió Maldito se que jodió Para el moda socha y chale papás Sabon a la bella carle El adiós El de que se mori Che Víctor y burros por neves De aquí tomamos Cielo, Ricky, Guedes Merea Compete ser para cortés Cantina Y preparo Para el pato sopón y boys El servicio famoso Luisito Y mamá 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 Maldito se que jodió 3, 2, 1 Maldito se que jodió Ninguno Para el nombre de Carlos Sars La cari y la bombosa Gaby La maldita 16 Moreno Violeta Las hermosas hermanas Chevelli La bella estrellita La hermosa Yare Paria, 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 par Paria, 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 paria Y el famoso Siguiriquimba 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 Y que venga el show Almanamania 97 Lucas 13 Ahora Para la bella es Jantini Que hoy nos acompaña Valentina y los elegantes Eligantes esta noche Salud Almanamania 97 El pueblo se hace más ciencia Para poder comerse y dulce locos chale El labio da gorditos de chale Es la noche Al ritmo de los barrios TV Impresionante A ver vamos rapidisimo La pizza